Añadir una sola planta a nuestro hogar hace una gran diferencia. Convierte el espacio en un ambiente armonioso y relajante. Añadir una sola planta en un ambiente armonioso y relajante en un ambiente armonioso y relajante en un ambiente armonioso y relajante en un ambiente armonioso. No hay pretextos para no agregar una planta que más nos guste y darle atención para que esté sana. ¡Gracias! ¡Gracias!